Hola Danilo, buenos días, buenos días al audiencia. Bueno, en principio, ¿qué relevamiento ya han hecho del paro? Si tienen ya algún número en cuanto al acatamiento. Sí, en cuanto al acatamiento tenemos más del 80%. Lo único que no están de paro son las áreas esenciales. Si hubiese estado de paro también, harían el 100%. Pero, bueno, como son áreas esenciales, no pueden parar. Así que la verdad que el acatamiento fue contundente. José, respecto de esta información que nos llegó allí mientras el móvil estaba en la municipalidad, en algún momento de cerrar las puertas, ¿qué hay con esto? No, eso no es real. Nosotros dejamos las puertas abiertas, hay carteles que están de paro. Cada una de las oficinas también pusieron un cartel que se encuentra de paro. Nosotros lo que estamos haciendo es concientizar a la gente que estamos en una medida de fuerza y le estamos explicando los motivos. Después, si quiere pasar, ingresa y, bueno, en la oficina le dirán que están de paro. Pero nosotros en ningún momento le estamos prohibiendo el ingreso al contribuyente. Bien. José, un día también, después de algunas situaciones que ocurrieron en estas últimas horas, digo, teniendo en cuenta ambos comunicados, tanto el de ATE como el del SOEM, ayer Mossi argumentó cuál era su posición al respecto. Ahora, lo que te pregunto a vos es lo siguiente. Digo, ¿qué llevo a que tomen la decisión de continuar la negociación por separado, si se quiere? No, la decisión que fue tomada por la comisión directiva y el cuerpo delegado fue por una cuestión de que nosotros, en un principio cuando uno de los compañeros delegados de ATE propuso la unidad, nosotros mantuvimos una reunión con los compañeros de ATE y, bueno, manifestamos que el punto clave para que nosotros podamos mantener la unidad es el diálogo y mantenernos comunicados continuamente. Y la unidad también habla de mantener reuniones periódicas, cosa que ninguna de esas se mantuvo. Entonces eso genera, por ahí, lo que el viernes, por ejemplo, en la Asamblea General, de alguna manera se impuso un paro para el día de hoy, generó el malestar en nuestros afiliados y los compañeros de la comisión y delegados, entonces me pidieron una reunión que, bueno, como somos democráticos y somos soberanos, la tenemos que hacer y, bueno, por unanimidad se tomó esa decisión. Perdón, ¿cómo se impuso? Claro, el día viernes hizo la Asamblea General, bueno, en donde manifestamos lo que estaba sucediendo, la propuesta del Ejecutivo y, bueno, Miguel la agarró y propuso el día miércoles el paro. Entonces, ¿cuál era el tema? Uno, por ahí, para no generar inconveniente entre los compañeros, ya que había muchos compañeros que participaban por primera vez en una asamblea, lo que nosotros queremos es que se siga sumando gente y que hoy se está viendo que se sigue sumando, entonces para no generar un conflicto entre compañeros, lo dejamos pasar. Y después resulta que, bueno, nosotros nos enteramos de que hoy miércoles, ATE a nivel educación hacía paro, a nivel provincia. Entonces, ¿ustedes lo obligaron a que esto se trataba de una cuestión política más que nada? Claro, hay una intencionalidad, ¿viste? Y más allá de que sea así o no, eso hace ruido en cada uno de los compañeros y genera un malestar. Entonces, bueno, por ese mismo motivo pidieron la reunión, hicimos la reunión y por unanimidad se decidió la separación. José, lo que me querés decir es que lo deberían haber discutido antes de haberlo planteado ante la asamblea. Exactamente. Nosotros tendríamos que haber bajado de la reunión, haber tenido una charla previa y, bueno, si lo queríamos resolver, esto es como cuando hay una comisión directiva, en cualquiera de los sindicatos que una comisión directiva decide un día de paro, tendría que haber sucedido lo mismo. Y si no, se tendría que haber permitido emocionar a cada uno de los compañeros que ponga el día. Entonces, por decisión de los compañeros, lo hubiesen decidido. Así que, bueno, por ese motivo se tomó la decisión. Acertada o no acertada, bueno, yo tengo que respetar la decisión de los compañeros, que de todas maneras, ayer en la asamblea que se mantuvo, nosotros estuvimos presente y dejamos bien en claro que nosotros dejamos la camiseta del sindicato SOEM en este caso y nos pusimos la camiseta del empleado municipal. Entonces, dejamos de lado cualquier diferencia y más allá de estar separados, vamos a seguir trabajando para que el sueldo digno lo tengamos todos los trabajadores municipales. Sí, sin duda que estos análisis por ahí que son más internos, digo, debiliten de alguna manera el reclamo que ellos están haciendo, que es un reclamo legítimo, el hecho de conseguir o conquistar derechos o mejoras en la calidad de los trabajadores municipales, ¿no? Que ese es el foco que no hay que perder. Exacto, y eso es lo que se manifestó ayer y por eso creo que quedó bien en claro con los compañeros y bueno, y por eso mismo también nosotros acá estamos hoy acompañando a esta medida que fue en definitiva contundente y bueno, todos los compañeros están acatando el paro. Así que eso habla muy bien de la decisión que tomaron cada uno de los compañeros y también habla de que hay una realidad de que necesitamos un aumento salarial. Ahora, esta mañana sí, cuando venía, o cuando comencé el programa, muy temprano, lo que me manifestaba alguien es que había... se hace una asamblea acá en la municipalidad y bueno, vamos a manifestar lo que viene pasando hasta el momento, que no hay novedades, todavía no tenemos noticias del departamento ejecutivo, no hay nuevo ofrecimiento, pero bueno, de todas maneras le tenemos que trasladar a nuestros compañeros lo que está pasando al día de hoy. Vamos a guardar el desarrollo de esta asamblea, te agradezco que nos hayas atendido, te mando un abrazo. Igualmente, Danilo. Saludos al equipo. Abrazo grande. Palabra de José Montero, el Secretario General de SOEM, hablando con nosotros. Bueno, allí desarrollando un poco él, su posición relacionada con este paro, que recordemos, es un paro activo, es decir, el personal está en el lugar de trabajo, pero no hace atención al público o el no cumplimiento de tareas. Que esto se está dando en una gran medida allí en el interior del Palacio Municipal. ¿No, Luciana? Así es, Danilo. La verdad es que ha sido un gran acatamiento al paro, como te lo decía José Montero. Pero sí, si uno se acerca, encontrará varios trabajadores en las escalinatas que les explican a las personas la situación. Y bueno, y una vez en el interior, cada trabajador está en el puesto de trabajo, pero a menos que sea una urgencia, no hay atención al público. Gracias por el contacto. A ustedes.